¿El kirchnerismo ya no te representa más? Nunca me representó. Yo siempre fui peronista cuando hubo, durante el gobierno de Néstor y un poco de Cristina, pasajes que me remitían a esa lógica de movilidad social ascendente, de alianza policlasista, más allá de que hoy es difícil hablar de clases sociales. Porque un trabajador mañana puede tener un emprendimiento y puede pasar a otra categoría de empresario o de emprendedor. Hoy está demasiado heterogénea la sociedad como para poner capital-trabajo. No estamos en la era industrial donde existió el peronismo. Hoy es mucho más compleja la sociedad en términos de análisis sociológico. Pero yo soy peronista, peronista que cree como principal axioma del peronismo la movilidad social ascendente, una sociedad que no asciende, no solamente en términos económicos, sino en términos culturales, en términos sociales, en términos educativos. Ahora, a Cristina, que encabezó el acto el 17 de noviembre en La Plata, reivindicó al peronismo. Y viene reivindicando al peronismo, incluso hizo la analogía de que el atentado contra ella, en realidad lo que querían era eliminar al peronismo, en definitiva. ¿Vos le creés ese discurso? La frase decía, sin Cristina hay peronismo. Y sin peronismo sigue habiendo Argentina. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Va más allá de si yo le creo o no le creo. La realidad es que estamos viviendo una situación en el país donde ningún funcionario escapa a la crisis o a la responsabilidad de la crisis que está viviendo el país. Yo no estoy Nicolás Cámpora, no soy parte del gobierno y tampoco soy parte del fracaso, porque la política se mide por los resultados, no se mide por otra cosa. Bien, es justo. Disculpa. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Tranquilo, creo que este es más chiquito. A ver, ¿este para mí? Este es para vos. Muy bueno. Y yo me pongo el mío. Bueno, estamos en Hudson. Peaje emblemático, ¿no? ¿Para vos, para tu carrera? La verdad que para mí es el peaje, porque acá empecé a trabajar. Acá arrancaste. Acá arranqué. Sí. Allá por el 2005, 2006. Sí. Y qué hacías, ¿cobrabas? Cortaba tickets, claro. ¿Sí? De las 54 siempre me mandaban. ¿Ah, sí? Y hablaba con varios compañeros, sí. Ah, mirá. Bueno, ¿vamos para la cabina? Dale, dale. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Un año, más o menos. Ajá. Y después empezamos a armar lo que es hoy el sindicato. Pero ya tu viejo era tu viejo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya el apellido Moyano era importante. No era, tal vez, no tenía la fuerza que tomó después, porque después se vino todo un proceso de que toda la parte logística de camineros pasó al sindicato. ¿Te acuerdas esa pelea que había con comercio? Claro. En realidad la logística a nivel mundial es una actividad que está dentro de camineros. Si bien es accesoria al transporte de cargas, pero es parte de la diagramación de la carga y de la ecuación logística, ¿no? Claro. Justamente, por eso en todos lados en el mundo está, en Francia la logística es de camineros. Y bueno, acá en Argentina por varias cuestiones, entre ellas que es más barato ponerlos dentro de otro convenio colectivo que camineros, estaban en otro convenio colectivo. Claro. Pero sí, sí, Hugo ya era Hugo. Bueno, vamos a la cabina. Dale, vamos. Esta, en esta estaba yo. ¿En esta estabas vos? Sí. A cabina con aire acondicionado, bien. Bueno, acá marcás la categoría, el número de categoría, la categoría 2 es el auto, pac, aceptar. Ah, se marca uno por uno. Finalmente se labura con ticket adelantado. Sí. O sea, ya lo sacás. Esta a la vez tiene telepeaje y tiene pesados. Yo atendí acá porque, bueno, para aprender está bueno diferenciar la categoría. A ver, a ver si nos tocan cocina. A ver que no cobra hace 10 años. Igual ya no se cobra. Mira, ve que tiene que marcar. Ahí está, categoría 2, 50 pesos. A ver la gente. A ver. Pará. Acá. Acá, afuera. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo sabía? Sí, sí, colita. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué te dijo? No escuché. Sos hincha, River me dice. Ah. A ver. Viste, son respetuosos acá porque tienen la barrera abierta y no... Y no pasan, claro. Y son respetuosos y no... ¿Se te pasó alguna vez un auto pegado esa todo el tiempo, no? Te pasa siempre, los motos, lo que generalmente pasa son motos. Sí. Pero bueno, viste, vienen con la plata justa, te cobran ahí. Bueno, acá tenías número redondo, ¿no? Esto es un laburo repetitivo, automatizado. Es fácilmente automatizable porque es hacer siempre lo mismo. Y hoy existe hoy, como existe hace 20 años, la posibilidad de automatizarlo. En muchos países hay una decisión política de no hacerlo. Si bien no solo el servicio de la concesión es cobrar el peaje, cobrar el peaje se puede hacer de diferentes formas. Inclusive con el peaje automatizado eso requiere mano de obra, porque requiere control, requiere cobranza. Alguien tiene que estar por la vida. Alguien tiene que estar. Puede ser mixto, o sea, que sea telepeaje como existe ahora. Hoy en autopistas La Plata, en Agubasa, digamos, lo que es Agubasa hoy, hay un 65% más o menos que utiliza telepeaje. Y hay un porcentaje que no. Y a esos hay que darle la posibilidad, digamos. Ahora, ¿tenés menos trabajadores en el gremio por esa situación, por la tecnología? No, no se dio. No se dio porque se está atravesando un proceso de reconversión laboral donde hay intenciones y donde se está trabajando justamente ampliar los servicios o recalificar para otros servicios, como es el centro de monitoreo que se construyó acá. Claro, claro. En el centro de monitoreo hay más de 100 personas trabajando. Que antes por ahí estaban acá en cabina. Y antes estaba acá porque no había un monitoreo. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de que los peajes se construyan centro de monitoreo y se pueda trabajar. No solamente en el reconocimiento facial, sino en el reconocimiento de patente. Que también existe. Claro, pero vos, vos, digamos, tenés un montón de posibilidades de un peaje para hacer ese control. Una persona se va de la ciudad de Buenos Aires que haya cometido algún delito, pasa por la provincia de Buenos Aires y no tiene un sistema de control, por lo menos en ese sentido. Facial o reconocimiento de patente si se va con un auto con el cual haya cometido algún delito. Contame alguna anécdota, algo que te haya pasado acá en la cabina, no sé. Acá yo he atendido a, no sé, al Tecla Farias, al Padre Farinello, a alguno de otros jugadores de fútbol de La Plata que venía, no sé, qué te puedo decir. Me han puteado, obviamente. ¿Te quedabas charlando? A veces charlas lo que pasa es que el que viene atrás quiere pasar. Te empiezas a putear, claro. Y te empiezas a tocar la bocina. Pero bueno, la verdad que es un trabajo que muchas veces nosotros lo hemos tomado como un trabajo que puede causar alguna alteración en lo psicológico, alguna alteración en lo físico. Hay muchos trabajadores que por ahí tienen tendimitis. Por eso muchas veces cuando está el prejuicio de que esto es una actividad que el sindicato se resiste a que se automatice, es mentira. Nosotros siempre estuvimos abiertos a la posibilidad de automatización. De hecho conocemos empresas que funcionan acá, que en otros lados como en Chile están automatizadas y se cobra a través de un sistema que se llama Free Flow, no solamente en Chile, sino en Portugal y en otros países, donde no hay trabajador cajero. Sí hay trabajadores que hacen el mantenimiento del sistema, sí hay trabajadores que hacen la gestión y la mora de los pagos, porque eso, o sea, el servicio sigue estando, lo que cambia es el cobro de peaje. Pero eso no quiere decir que desaparezcan los trabajadores. Es como que hay que reinvertarse. Y para reinvertarse hay que tener creatividad y por supuesto inversión. ¿Alguna novia conociste en el peaje? No ha llegado a ser, no novia, pero sí he salido con alguna... ¿Ah, sí? ¿Con alguna chica que pasaba manejando? Manejando, no, pero en el que trabaja en el peaje, sí. Ah, está bien, está bien. Una compañera. No puedo profundizar mucho porque estoy... Ya estás comprometido. Estoy casado. No, comprometido no, casado. Estás casado, es verdad. Bueno, ¿nos vamos para allá? Dale, dale. Dale. Mirá cómo sabías vos cómo se abría la caja y yo no sabía. No, porque yo tenía mejor ángulo y veía el dolor. ¿Vamos? Bueno, en esta zona es obligatorio el chaleco. Es peligroso, ¿no? Es de riesgo. Es de riesgo. Es de riesgo. Porque acá están... Generalmente cuando el cajero pasa... Sí. Pasa con la caja para tomar la caja. Sí. Hemos tenido un accidente fatal. Ajá. Un compañero que tomaba turno con un usuario que pasó y, bueno, pasó a una velocidad que no... Que no correspondía, pasó a 140 kilómetros. Estaba con alcohol en sangre. Con bastante. Estaba con 1,2 de alcohol en sangre. Bueno, hace poco se sancionó la ley. Que es una de mi autoría. Media sanción hubo en Cámara de Diputados por el tema del alcohol al volante. Sí. Así que, bueno, estamos contentos con eso. Pero, bueno, se dio esa situación. Esa situación, pero generalmente los trabajadores conocen. Y aparte vos ves las escaleras que hay allá. Sí. Los trabajadores suben a esa escalera, pasan por el tubo y bajan por el tubo este que es como un puente que está arriba. Ah. Y bajan directamente a tomar la vía para evitar cruzar. Para evitar, claro. ¿Y eso lo tienen todos los peajes? No, algunos tienen túneles. Van por abajo. Autopista del oeste, por ejemplo, en el peaje de Ituzangó tiene un túnel. Y el cajero sale directamente para no exponerse al riesgo del tránsito. Claro. Está bien. Bueno, centro de monitoreo. Acá estamos en el centro de monitoreo. ¿Acá tenés oficinas? ¿Acá? Acá hay un montón de oficinas, sí. Acá trabaja la parte administrativa. ¿Cómo vas, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Chichón? ¿Qué haces, loquito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Coqui? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo muy bien? Sí, sí. Dale, dale. Bueno, ¿qué se ve acá, chicos? Bueno, acá los chicos van pasando al video wall. Por ejemplo, en este caso tenemos un corte de la autopista. Sí. Entonces, mientras van monitoreando ellos, lo que hacen es pasarlo al video wall. Uy, avisan a la policía. Pará, pará, pará. Acá tenés un conflicto de interés allá. Hay una articulación entre lo que monitorea la autopista y, obviamente, otras fuerzas, otras instituciones. Claro. La información que prueben. ¿Qué haces ahí a un corte de camioneros? Bueno, nosotros... ¿Avisás o no avisás? No, pero generalmente los cortes de camioneros están en la fábrica, no en la autopista. Está bien. No, ante cualquier corte de eso se manda la seguridad vial, se avisa a la policía. Nosotros desde acá centralizamos todo lo que es la... Distribuimos todos los medios que tenemos a nuestro alcance, como policía, bomberos, todo, ante cualquier incidente o accidente. ¿Cuántos kilómetros se monitorean desde acá, Ezequiel? Nosotros tenemos 390 cámaras, monitoreamos 30 kilómetros hasta La Plata y son 20 kilómetros más hasta el ramal. Este es el monitoreo de la autopista. Claro. En realidad, UASA, la concesión, no solamente tiene la autopista La Plata, sino también la ruta 2 y la ruta 11, la 74, la 63. Y todas las cabinas además tienen cámaras. Sí, pero eso no depende del centro de monitoreo. Ah, no depende del centro de monitoreo. Esas cámaras de la supervisión del personal. Ah, bien. Pero esas también sirven para reconocimiento de personas, digamos, en su bloqueaje. No, no, esa, digamos, puede reconocer una persona que paga, porque hay una cámara que da afuera, pero no es el reconocimiento facial del que hablábamos hoy. El reconocimiento facial del que hablábamos hoy es un reconocimiento facial que nosotros lo propusimos acá, que identifica cualquier persona que pueda tener antecedentes, denuncia, algún problema judicial, y eso se cruza inmediatamente con la policía. Bien. Es algo de lo que propusimos nosotros, que sería otro centro de monitoreo destinado a otra tarea. ¿Y eso con quién lo tenés que hablar? ¿Con Axel? Sí, bueno, lo hemos hablado con todos. Lo que pasa es que, como te dije antes, primero hace falta voluntad, planificación, inversión y creatividad. Y si no, o sea, obviamente que lo más fácil es decir, che, se automatiza el peaje, vamos a un sistema de free flow. Sí, ¿cómo reconvertir? Porque el tema de la tecnología y del trabajo no es una cuestión que pasa acá en el peaje. Es una tarea fácilmente automatizable, de hecho existe en Chile hace 20 años. Ahora, el tema es qué hacemos con la gente y eso no es una responsabilidad solamente del sindicato. Y el perjuicio del que dice, no, che, el sindicato pierde afiliados y pierde aportes. No, la Argentina pierde trabajadores. Ese es el punto que hay que discutir. O sea, la televisión desaparece, porque hay otros canales de comunicación, o sea, se pierden trabajadores. Se pierden trabajadores que están con una cámara, se pierden trabajadores. La otra vez me hacían una entrevista, me hacían las preguntas al mismo que me filmaba con el celular y un pie. Claro, súper precarizado todo. Bueno, acá trajimos un montón de gente. No, por eso, digamos, esto genera trabajo, digamos. Y esa es la manera en que hay que pensar el mundo que viene. Digamos, ¿cómo adapto el trabajador a la tecnología y no a la inversa? Claro. No, o sea, el trabajador desaparece mientras la tecnología presta un mejor servicio. ¿Y Maza? ¿Sos amigo de Maza? ¿Te llevas bien? De los del gobierno me parece que es el que mejor te llevas. Tengo buena relación y creo que esto lo entiende como lo entienden muchos otros, pero bueno, lamentablemente la falta de dirección y de autoridad política que tiene el gobierno tal vez no permite avanzar y desarrollar determinadas ideas. Por ejemplo, terminales multipropósito para que tanto el camionero como el usuario común de auto de un categoría 2, sería en este caso, puedan pagar servicios, puedan descansar, puedan comer, puedan dejar el auto para algún tipo de reparación, cargar combustible. Eso existe en otros países del mundo y acá no existe. Ahora, para eso hay que invertir 5 palos verdes y desarrollar eso y se recupera inmediatamente porque acá tenés la autopista como un público, un usuario cautivo que va a utilizar sí o sí eso. Claro, como una parada de servicio. Inclusive, una parada de servicio. Inclusive, pasa eso en lugares que no están adaptados para eso. En Zárate tenemos 150 camiones a la noche por día que se paran ahí. ¿Por qué? Porque en el peaje tienen baño, se pueden bañar, pueden ir al baño, pueden hacer sus necesidades básicas. Entonces, sus necesidades biológicas, no básicas, perdón. Pero bueno, no hay una infraestructura que contenga esa demanda que hay de descanso en primer término. Y después de todo lo demás. Bueno, ¿nos sacamos los chalecos ahora que ya estamos en lugar seguro? Gracias, chicos. Gracias, Coqui. Chau, gracias. Políticamente, buscando un poco información tuya, me cuesta ubicarte donde estás. ¿Qué te identifica hoy? ¿O qué te define? Bueno, yo soy peronista. Yo sé que es amplio el concepto peronista, pero no me siento identificado con el gobierno, por eso renuncié. Creo que el gobierno carece de dirección, carece de conducción política y carece de proyecto. Que es lo principal. Me parece que si en la política nos discutimos un proyecto de país, para qué ser diputado, para qué ser ministro, para qué ser funcionario, en el marco de la discusión de qué. Porque claramente hay después una cosa más subjetiva para mí, que se está transformando cada vez en puramente subjetiva, cada vez más, que es la disputa de derechas, izquierdas y demás. Y cuando uno mira la realidad, la estructura productiva, la matriz productiva, la matriz económica, se da cuenta que más o menos es todo lo mismo. Y que los cambios estructurales no existieron, ni van a existir en la medida que no se discuta verdaderamente un proyecto político. Entonces, yo no me siento identificado ni con el gobierno, y por supuesto menos con la oposición. Y menos con las posturas extremas discursivas, porque después en la práctica uno ve que las cosas no cambian demasiado. Ni para el trabajador, ni para el trabajador informal. Tenemos una gran dificultad en la Argentina de poder discutir cuál es el modelo de trabajo que queremos. Tenemos un modelo donde cada vez hay menos trabajadores formales, se va achicando cada vez más, y estamos en cifras muy semejantes a las de los años 70, en lo que respecta al trabajador formal privado. O sea, el sistema, o mejor dicho, el mercado formal privado de trabajo genera casi la misma cantidad de trabajadores que generaba en los años 70. La diferencia es la cantidad de población. Hoy tenemos 45 millones, los 70 tenemos a la mitad. Hay como una suerte de reforma laboral, de hecho, con lo que tiene que ver con los trabajadores precarizados, digo, de las aplicaciones, tanto de choferes, de Rappi, digamos, que no tienen ningún tipo de derecho de nada. Absolutamente. Absolutamente hay una reforma laboral, de hecho. Y no solamente los trabajadores de las plataformas digitales, sino en los trabajadores cooperativistas, sino en los servicios, y te pongo un ejemplo muy claro, del servicio de recolección. El servicio de recolección en municipios como Avellaneda y Moreno está cooperativizado. Los trabajadores siguen sindicalizados, pero el costo que tiene el municipio es mucho menor. Entonces, ahí hay un tema que escapa a lo ideológico, porque si vos me preguntás, Avellaneda, el intendente de Avellaneda, con el cual tengo muy buena relación, Ferraresi, hoy volvió a ser después de ser ministro, es hijo de un sindicalista histórico como Alberto Ferraresi, que era de la CGT de los argentinos, o sea, la parte más combativa de la CGT en ese momento, que estaba del otro lado, digamos, Bandor. Te cooperativiza, o sea, te precariza, y la reta que es de derecha te detiene a los trabajadores en la ley de contrato de trabajo, y cada vez que cambia la razón social, te paga una indemnización. Sí, como pasó ahora. Claro, entonces, ahí es donde yo digo, esto escapa a lo ideológico. Acá hay que dar una discusión, desideologizar la discusión, y decir, che, ¿qué hacemos con el modelo laboral? ¿Por qué tenemos cooperativistas que están fuera de la ley de contrato de trabajo? Y nosotros, acá en el peaje, están todos los trabajadores bajo la ley de contrato de trabajo, pero todas las empresas son deficitarias. Entonces, digamos, hay un modelo de país que discutir, pero a la vez, dentro de ese modelo de país que hay que discutir, hay un modelo de trabajo que discutir. ¿Es un guiño a la reta el que se está recién? No, no es un guiño a la reta. ¿Tenés relación con él o...? No tengo relación, lo he visto en algunas oportunidades, hemos charlado de varios temas, pero este es un tema que a mí me preocupa. La comparación simplemente la hice porque, para salir de la falsa dicotomía de derecha e izquierda, por lo menos en cuanto a esto, después hay un montón de otras discusiones. ¿Ahí estás un poco de acuerdo con ese planteo que había hecho Cristina en su momento o no? Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. ¿De las cooperativas que pasan? Sí, ¿de cuánto poder se le había dado a las cooperativas en este gobierno? Bueno, a ver, sin hablar en contra de ningún dirigente social, pero hay varios temas que discutir en cuanto a las cooperativas. Primero la intermediación política que hay. Yo creo que Argentina es el único país del mundo donde hay una intermediación política entre trabajadores de precariedad laboral. O sea, de la precariedad laboral, no sé, por ejemplo, Grabois, es un dirigente social, tiene incidencia en el sistema político, su voz es escuchada. Es un dirigente de cooperativistas, cartoneros y demás, son emergentes sociales, digamos, de la precariedad laboral. Yo creo que ningún país puede tener como modelo social o como modelo para organizar la comunidad en el trabajo la precariedad laboral. Sin embargo, acá hay intermediación de dirigentes sociales no votados, porque por otra parte es, el sindicalista, por más malo que sea, de alguna manera alguien lo votó. Yo, a ver, critiqué el modelo sindical, creo que, no el modelo sindical, sino la falta de democracia sindical. Presente un proyecto, lo practicamos en el sindicato, hoy tenemos una secretaria general, digamos, votada por los trabajadores, por un 90% de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿quién vota el dirigente social? ¿Cuántos cartoneros votaron a Grabois? No, cartoneros, obviamente no lo digo expectivamente, porque representa ese colectivo. Digo, ¿cuántos cooperativistas votan a sus dirigentes? Es una pregunta, digamos, que no está. Y no lo hago para desafiar a nadie. Digo, realmente, en España, en Italia, digamos, que son dos países que tienen incidencia cultural que definen nuestra identidad como argentinos. Digo, ¿qué intermediación tiene la precariedad laboral? Digo, ¿cuántos dirigentes sociales hay? Entonces, digo, a mí no es que me molesta que una diputada jure por la patria cartonera. No la conozco y creo que debe tener muchos valores. Natalia Saracho. Hay que reconocer a Natalia Saracho. No tuve la oportunidad de conocerla. Sí lo conozco a Federico Fagioli, que es de la agrupación de Grabois. Que es muy crítica al gobierno. Es muy crítica, pero siguen todos en sus cargos. Pero digo, ¿realmente queremos una patria cartonera? Yo no. Creo que ninguno de los trabajadores de peajes tampoco. De peajes, de autopista, el que hace el mueble de seguridad vial, digamos, no quieren eso para sus hijos. Realmente, a ver, si hay que desarrollar, digamos, el trabajo del que junta cartones para ganarse la vida, es totalmente respetable. A ver, que se entienda. No estoy criticando al destinatario, o mejor dicho, al que lamentablemente está en ese lugar de precariedad laboral. Ahora, mi idea es de movilidad social ascendente. Para mí no es una utopía nostálgica como alguien lo definió. La movilidad social ascendente no es una utopía nostálgica. La movilidad social ascendente es un concepto de país. Es el concepto del peronismo, básicamente. Y no es que lo vivieron tales, no. Nosotros lo practicamos. Da la sensación de escucharte en los últimos meses que es Fabundo Moyano contra el mundo. ¿Estás un poco enojado? No, enojado para nada. ¿Vos creés que si yo me hubiera querido ser diputado, ministro, secretario de Estado, me hubiera podido? Sí, creo que sí. De hecho, renunciaste en un momento donde no quedó muy claro por qué renunciabas. No, porque al otro día apareció la foto de Fabiola festejando el cumpleaños con Alberto. Que Alberto después le terminó echando la culpa a Fabiola. Por eso no tuvo tanta repercusión. Igual mejor, digo, tampoco lo hice para que tuviera repercusión. Lo hice porque no estoy de acuerdo. Lo hiciste antes de las elecciones de 2021. Y lo hice en ese momento porque dije, bueno, las encuestas están dando 10 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Santiago Cafiero me decía, no, ganamos la provincia. Yo renuncio, no estoy de acuerdo. No, pero veníte al Ejecutivo. ¿Te ofrecieron algo para que no renunciaras? Sí, obvio. Yo digo, no, ¿para qué? ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué te ofrecieron? Si el sistema de... Una secretaría con rango ministerial. Si el sistema de peaje lo están matando. ¿Lo están matando? Bueno, ahora, dame 30 mil millones de pesos para que el sistema de peaje no se caiga. Digo, tengamos política tarifaria. Y yo sí, pero ahora discutamos política. Yo no estoy discutiendo un cargo para mí. Si fuera una cuestión de cargo, seguiría siendo diputado, me sacaría fotos con intendente, iría a los actos de la Casa Rosada. ¿Para qué? Nada te representa. Pero la política no es hoy. La política, digamos, es un proyecto a mediano plazo. Digo, hoy, muchos dirigentes políticos, que sé que no comparten, obviamente no voy a nombrar a ninguno, pero están alineados al sistema político como estuvieron alineados en los 90. A ver, reconozco. Hay mucha gente disconforme. ¿Quién estaba en contra en los 90? De gobernadores, intendentes, dirigentes políticos, funcionarios. ¿Quién expresaba una diferencia con el menemismo? Porque después todo el mundo se quería alejar. Se lavó las manos, sí. Claro, todo el mundo dice, no, yo no tuve nada que ver, que yo no hice esto. ¿Pero quién se alejaba? Es un poco como funciona, no funciona así. Es el sistema político, funciona así. Y como yo no le debo nada a nadie y no le quiero deber nada a nadie, digo, así me manejo no solamente la política y la vida, digo, ¿para qué me voy a subordinar algo que no estoy de acuerdo? ¿Para qué me voy a aplaudir algo que no comparto? Bueno, pero vos decías recién, la semana pasada se aprobó al Colcero, al Volante, que fue un proyecto tuyo. Digo, en ese marco de lo colectivo hay cosas en las que podés influir. Una. Una. Y está bien. Pero entonces tu desencanto es un poco con la política. No, con esta política, digo, no con la política porque la política la sigo haciendo. O sea, no hace falta tener un cargo para ser política. No tengo ningún cargo. No soy titular del sindicato, no soy diputado nacional. Bueno, sos adjunto. No tengo nada. Bueno, pero soy adjunto. Tengo mis cosas, tengo consultoría, digamos, hago diferentes temas, hago diferentes cosas y contribuyo obviamente a un colectivo que es el Sindicato de Trabajadores de Autopista, que es una organización que está súper estructurada, ordenada, lamentablemente con una actividad que es totalmente deficitaria, que la han convertido en eso. Ahí, ¿vos reclamás aumento de tarifas? A UBASA pasó de tener mil millones de pesos de ganancias y los trabajadores cobrando dividendos en el año 2019, gobierno de Vidal, a hoy estar 380% de retraso tarifario y la provincia poner más de 600 palos por mes. Mientras AUSA cobra 30 veces la tarifa que cobra UBASA. AUSA que es capital. AUSA es capital. Naturalmente se va a romper la ecuación tarifaria, se va a romper la ecuación del sistema. Segundo elogio a la reta. No, pero a ver, es una cosa concreta. Te muestro el cuadro tarifario. Entiendo que del otro lado te podrían decir, bueno, pero en un contexto inflacionario yo no puedo subir los peajes, como en su momento tuvieron que congelar las tarifas, ahora empezaron a descongelar de servicios porque es parte de un ajuste subir los peajes, subir las tarifas de servicios. Pero no, 100% de inflación este año. No puede subir cero contra cien. Algo tendría que haber subido. Pero algo, por lo menos. No te digo hacer lo que hace la red. Igual para el laburante. Si tiene que ir en auto, a Capital Federal, cada vez que sube el peaje es un dolor de cabeza. Sí, pero cada vez que sube todo. Cada vez que sube, digo, congelemos los alimentos, digamos, que esa es la principal canasta básica a la que tiene que hacer frente a un trabajador. Digo, obviamente, o si no vayamos a un esquema donde se reconoce que el peaje va a estar subsidiado, rompemos la naturaleza del peaje que existe en todo el mundo, porque existe en todo el mundo concesiones privadas, públicas, mixtas, existe en todo el mundo donde no es subsidiado. O sea, si no, digamos la verdad, digamos, bueno, vamos a subsidiar el peaje, vamos a poner 10 escuelas por mes, o sea, que es lo que pone la provincia, y listo, no se queja nadie, el peaje no sube nunca más. Y ahí sí rompes la naturaleza de la actividad. ¿El kirchnerismo ya no te representa más? Nunca me representó. Yo siempre fui peronista cuando hubo, durante el gobierno de Néstor y un poco de Cristina, pasajes que me remitían a esa lógica de movilidad social ascendente, de alianza policlasista, más allá de que hoy es difícil hablar de clases sociales. Digamos, porque un trabajador mañana puede tener un emprendimiento y puede pasar a otra categoría de empresario o de emprendedor. Digamos, hoy está demasiado heterogénea la sociedad como para poner capital-trabajo. No estamos en la era industrial donde existió el peronismo. Hoy es mucho más compleja la sociedad en términos de análisis sociológico. Pero, digamos, yo soy peronista. Peronista que cree como principal axioma del peronismo es la movilidad social ascendente. Una sociedad que no asciende, no solamente en términos económicos, sino en términos culturales, en términos sociales, en términos educativos. Ahora, Cristina, que encabezó el acto el 17 de noviembre en La Plata, bueno, reivindicó al peronismo y viene, reivindicando al peronismo. Incluso hizo la analogía de que el atentado contra ella, en realidad lo que querían era eliminar al peronismo, en definitiva. ¿Vos le creés ese discurso? La frase decía, sin Cristina hay peronismo. Y sin peronismo sigue habiendo Argentina. El objetivo de siempre es suprimir al peronismo. Va más allá de si yo le creo o no le creo. La realidad es que estamos viviendo una situación en el país donde ningún funcionario escapa a la crisis o a la responsabilidad de la crisis que está viviendo el país. El país vive una crisis económica, una crisis social, una crisis cultural, una crisis política y una crisis institucional. Todos los que son parte del gobierno son parte de ese problema, digamos. Yo puedo decir, no soy parte de ese problema porque di un paso al costado. Y tengo una postura crítica porque justamente para tener autoridad en esa postura crítica, renuncié al cargo. Si no, no vale. ¿Cómo vas a decir, che, nuestro gobierno? ¿Y esto no es tu gobierno? A ver, ANSES, PAMI, Consejo de la Magistratura, Aeronías Argentinas, YPF, Ministerio del Interior, ¿y no es tu gobierno? Ahí estás hablando de la cámpora. De la cámpora, de todo el kirchnerismo, digamos. Entonces, me parece una cosa contradictoria por no utilizar otros adjetivos que por ahí se pueden tomar como que descalifico, pero la verdad es que es como mínimo contradictorio. Yo soy parte de esto. Este año vamos a tener un 100% de inflación. Digo, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? ¿Los formadores de precios? ¿Quién tiene las herramientas institucionales para controlar a los formadores de precios? El Estado. O el responsable de la inflación con Macri era Macri y ahora son los formadores de precios. Ahora, vos lo que estás planteando es, bueno, si no le gusta este gobierno, ¿por qué no renunciaron en su momento? Exactamente. ¿Y eso lo llevaste a hablar con Máximo? ¿Fue tu jefe de bloque en definitiva? Sí, obvio. ¿Y qué te decía? Lo leo antes, durante y después. No, que nada. Tienen esa idea de separarse del ajuste y crear una mística que no tiene un correlato con la realidad. Bueno, si querés lo estoy pensando que puede ser también responsabilidad institucional, en definitiva, porque seguramente, junto por el cambio, tampoco muchos estuvieron de acuerdo con el final del gobierno de Macri o de mitad hacia el final y nadie tampoco sacó los pies del plato. Puede ser en parte responsabilidad institucional. Lo que no es responsabilidad institucional, ser parte de los cargos, ser parte del gobierno y criticar. Eso no es responsabilidad. Cuando vos decís, la cámpora está por los cargos. Responsabilidad política, el después criticar, habiendo sido parte, me parece que tampoco es. Porque si no, ¿cómo es? Sí, esperamos todo, avalamos todo, vamos, aplaudimos todo en primera fila y después, no, yo no tuve nada que ver. Eso pasó con el menemismo. Nadie era menemista después, nadie lo había votado. Pasó a ver, en el 2015, cuando se rompió el bloque, todos criticaban, Bocio diciendo, ustedes son los mariscales de la derrota, papá, papá. No, nadie le evita, rompió. Eso pasa después de que se termina el jefe del sistema político, los que tienen la lapicera, que te dan un cargo, que te dan lo otro. Por eso yo digo, no sirven los cargos si no hay una discusión de un sistema político, o mejor dicho, de un proyecto político. Ahora, Facundo, pienso también del otro lado, de la cámpora, por ejemplo, es decir, ¿y los sindicatos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo por las reformas de fondos? ¿Qué están haciendo por el país? ¿Qué están haciendo por señalar que hay una inflación que este año va a llegar al 100%? ¿Qué está haciendo la CGT, en definitiva, por los derechos de los trabajadores? No me puedo hacer cargo de qué hace la CGT. Yo creo que tendrían que estar reclamando. ¿Vos decís que el sindicalismo tendría que estar en las calles? Hay una cosa que es totalmente política, es política más que ideológica, que es decir, che, cuando venga la derecha, estamos anunciando hace dos años que viene la derecha, o hace tres años estamos luchando contra algo que no está, que está en la cabeza de que puede llegar a venir. Por lo mal, porque está también en nuestra cabeza, en la cabeza de muchos sindicalistas y dirigente político que es muy malo el gobierno y por lo malo que es el gobierno el pueblo argentino o la sociedad argentina va a votar otra cosa. ¿Y en dónde está la autocrítica de que lo que estamos haciendo mal, porque yo no estoy haciendo mal, digamos, no soy parte del gobierno, digo, lo que está haciendo mal es el gobierno. ¿Dónde está la autocrítica con la cual se tiene que conducir un proceso político? Si no hay autocrítica, es muy difícil corregir los errores. ¿Quién tiene mayor responsabilidad de lo que pasó en el Frente de Todos, Alberto o Cristina? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Alberto es el presidente. Pero es un presidente elegido por la vicepresidenta que es la jefa y la conducción de gran parte del proceso político del kirchnerismo. Kirchnerismo y mucho peronismo. Entonces, es muy difícil determinar el grado de responsabilidad. Pero la verdad es que el presidente no deja de ser el presidente. Me parece que es muy difícil que un presidente con la estructura presidencialista que tiene el país, que tiene la Argentina, pueda ejercer con autoridad el poder cuando está totalmente condicionado, cuando no maneja las cajas, cuando hay una orga, que es un término totalmente viejo y anticuado, que ya lo era en los 70, o sea, creada, formada y culminada como funcionario del Estado. ¿No es despectivo llamarlos orga? No, ¿por qué? No, no sé. No es una mala palabra la orga. Bueno, pero tiene una connotación negativa, digo, en definitiva, es una organización política que hace muchos años viene trabajando, mal o bien, digo, pero este... No, pero a ver, yo lo describo como objetivamente, son una burguesía de Estado que ocupan cargos en el Estado, a ver, y que no está mal, lo que está mal es que diga que son otra cosa. Si vos decís, no, son la verdad que tienen un raigambre en el Código, no, lo que está mal es que diga otra cosa. Se construyó de arriba para abajo con la legitimidad, y esto hay que decirlo y esto hay que reconocerlo, la legitimidad que tiene Cristina como líder política. Cristina tiene una legitimidad que puede estar más o menos desgastada, pero eso permitió que se pueda construir una organización, si no te gusta orden, para hacer un poquito más a la luz de ese poder simbólico, real de Cristina Kirchner, que tienen cargos en el Estado, y son en parte dueños del sistema político y los que terminan teniendo la pizera en las listas. En algún momento tuvieron una cercanía cuando la Cámpora todavía no era la Cámpora, cuando estaba como en formación y vos conducías o liderabas la juventud sindical, jugaban al fútbol, no sé, ¿no? Sí, se juntaban. Ganábamos siempre nosotros. Contra el equipo de la Cámpora, ahí Máximo no jugaba. Nada, quedaba jugada, me sentí en menos calle que... ¿Vos creés que podés estar en un paravalancha? No, pero la verdad que... Nada, le falta un poco de eso también. Le falta un poco de salir. Mirá, hay una cosa que yo digo y que no es solamente una crítica a ellos, es una crítica a muchos dirigentes que optan por... Es lo... O sea, dan entrevistas solamente al que le va a completar la frase. Hay una máxima del peronismo de Perón, de conducción política, que decía y que era claro, el conductor se expone. Si querés conducir tenés que salir a embarrarte y vas a perder y te van a meter dos goles y vas a empatar. Hay veces que tenés que ir con un 4-4-2 fijo como en el ascenso, viste, que no podés ir a jugar de visitante con línea de tres y con dos delanteros. Tenés que ir conservador, viste, tenés que ir conservador. Si vas a determinado lugar sabés que te van a pinchar. Y bueno, es parte del juego, pero te tenés que exponer. ¿Máximo no tiene liderazgo, decís? No, capaz que no lo quiere tener. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, porque hay que exponerse, hay que jugar, hay que ponerse incómodo, hay que mostrar lo que tenés, hay que mostrar qué defendés, hay que mostrar qué no compartís. Pero no es lo que está haciendo en definitiva ahora. Pegar al Alberto siendo parte y manejando todas las cajas del gobierno, todas, no una, todas. Es facilísimo. El único lugar del mundo donde la oposición está financiada por el propio gobierno con el que estás en desacuerdo. Buscáme un antecedente a nivel mundial que exista eso. No, 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 no hay, obviamente que es un hecho inédito. En la Argentina no existe. Es una oposición financiada por las cajas del gobierno con el que no estás de acuerdo, pero vos sos del gobierno. O sea, es una cosa increíble, yo la verdad no lo he visto. O sea, me sorprende y me pone mal porque realmente es una cosa que va totalmente en contra de la institucionalidad. ¿Crees que Cristina va a ser candidata? No lo sé y no creo. No creo. No creo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de perder también mata un poco esa idea que se construye de que Cristina es, lo he escuchado a Max si iba a Cristina no perdía en el 2019. ¿Cómo sabés? Si no fue. Es contrafáctico. Entonces creo que la posibilidad de perder evita que Cristina pueda ser candidata. ¿Por qué? Porque se rompe esa idea de que los 10 años de felicidad y demás. Es complejo, digamos, porque se construyó una idea que no tiene tanta raigambre en el pueblo argentino y la posibilidad de que pierda una líder como Cristina que no hay que desconocerlo obviamente rompe y choca directamente con la construcción de esa idea. ¿No sos funcional a la derecha al regreso de Juntos por el Cambio al poder con lo que decís? Funcional a la derecha es el 100% de inflación. Son las barbaridades que dicen algunos dirigentes. Eso es funcional a la derecha. Yo digo lo que pienso. No me estoy. Jamás estuve con Macri jamás apoyé a Macri jamás apoyada a Narváez. Siempre me mantuve en una línea. Fui candidato de Sergio Massa y lo que se ha construido y lo que se construye dentro del kirchnerismo cristinismo es que todo el que no esté con vos es gorila. No importa lo que haga. Es gorila, es funcional a la derecha. O sea, yo cuando estaba con Massa era todos los traidores que se daban con Massa era gorila, era esto, era nada más. Hugo Moyano organizaba los saqueos del 2012. La Cámpora escribía Hugo Moyano robo organizado. Todo el que no está con ellos es funcional a la derecha, es Estados Unidos. Bueno, Massa era Estados Unidos. Massa era el Departamento de Estado. Y bueno, ahora lo escuchás de acuerdo con la Roca y no, porque Massa es la... Entonces, todo el que no está de acuerdo con ellos es la derecha. Para mí el peronismo está acá, está a defender a los laburantes. Por ahí hay otra idea. Para mí el peronismo es pensar de qué manera se pueden utilizar las herramientas que tiene el mundo hoy para que exista movilidad social ascendente. En su momento habían intentado varios actores del Frente de Todos construir un respaldo al presidente para fortalecer la autoridad presidencial. ¿Eso lo hablaron con él? ¿Qué les decía? Yo estaba entre esos que quería construir una... ¿Vos estabas? No puede ser que el presidente no tenga autoridad a la Argentina. No puede ser que permanentemente se le quite autoridad desde adentro, porque después los que criticamos vamos a criticar siempre si no estamos de acuerdo. A ver, yo particularmente tomé una decisión desde ese pequeño lugar que tenía. Tomé una decisión de correrme para poder ser crítico. Ahora, no soy desestabilizador ni soy anti. No soy anti nada. Yo soy peronista, no soy anti. Entonces, critico obviamente. ¿Cómo no voy a criticar? Si critican a los que están adentro no voy a criticar yo que me fui. Es ilógico. Lo ilógico es que critiquen a los de adentro. Que digan en un acto nuestro cuando éramos gobierno ¿ahora qué sos? Manejás caja, manejás todo, no sos gobierno. Está bien. Bueno, eso quedará a la interpretación del que vota. El que vota es el pueblo argentino. El último al que hay que echarle, al que se le echa la culpa cuando hay proyectos donde se construye un discurso hegemónico es la gente. No, la gente se equivocó, la gente no supo interpretar. Para mí pocas veces el pueblo se equivoca. Y me parece que gran parte de la experiencia del peronismo fue interpretar en qué momento se encontraba el pueblo. Ahora, hace poquito posteaste una foto con Maza, estuviste visitándolo en el despacho. ¿Debes posibilidades de que él pueda ser el candidato del Frente de Todos? ¿Crees que el Frente de Todos va a seguir unido en el 23? ¿Va a seguir como fuerza electoral? Tal vez electoral electoralmente sí. Electoralmente sí. Después claramente vemos que en el ejercicio el poder no está unido. Esto lo vimos, lo vemos hace tres años. Por ahí antes no era tan notorio. Yo que estaba más adentro lo veía. Pero electoralmente posiblemente sí. ¿Y Maza lo ves como posible candidato a presidente? Sergio tiene tarea muy difícil. Yo el otro día me junté con él para comentar la situación del sistema vial que está roto. lo han roto. No es que está roto porque se rompió de repente. Lo han roto por falta de decisiones y por falta de gestión. Lo puse al tanto de eso y estuvimos hablando algo de política. Pero bueno, tiene una tarea muy difícil. Tiene una tarea muy difícil. ¿Qué te adelantó? No, no me adelantó nada. ¿Pero cómo lo viste? ¿Seguís teniendo olfato cuando hablás con un dirigente político? A ver, ¿qué puede llegar a hacer? Yo creo que él tiene una tarea muy difícil. Está abocado a resolver determinadas cuestiones urgentes en la economía del país. Lo que sí destaque de él, puede ser lo que dije yo, no te puedo decir lo que me dijo él, lo que sí yo le destaque a él que no se metía en ninguna disputa interna política. Por lo menos públicamente no lo hace. Y me parece que eso es valorable. Me parece que eso le da una estatura de hombre de Estado y lo saca de la cosa chica de la política. ¿Votarías una fórmula Massa, por ejemplo, y algún camporista, no sé, Guado, se habla de Guado, Fernández Agasti? Y algún o alguno que cuide el relato. Me parece que ya se probó eso. Sería lo mismo que ahora... Me parece que ya se probó, digamos, se probó con Scioli, Zanini, Alberto Cristina, digamos, ya se hizo y después no resulta. No resulta. El presidente tiene que ser el presidente. ¿A Kicillof lo ves con posibilidades a futuro de ser candidato a presidente o ser presidente? No lo sé, la verdad que no lo sé. La verdad que me parece que tanto Kicillof como Alberto como todos los funcionarios del gobierno tienen que estar pensando en cómo bajan la inflación que va a llegar a 100 puntos que en ser candidatos a algo. Hablar de candidaturas me parece una irresponsabilidad total. Pero también me parece el resultado de la crisis. Como hay una crisis y todos esperamos que alguien venga y que cambie esto, digamos, ¿quién puede ser candidato? Decimos, che, ¿quién lo puede cambiar? Y la verdad que lo que tienen que cambiar son las instituciones. Ahora, parecería que en el último tiempo tanto Cristina como Máximo están como rearmando el frente de todos sin Alberto Fernández y esto lo digo por la reunión que tuvo la vicepresidenta con Pérsico por ejemplo y algunas declaraciones de algunos dirigentes que antes eran como la guardia albertista y ahora empiezan a acercarse un poco a Cristina. ¿Vos cómo lo ves eso? La verdad que sigo insistiendo con lo mismo, ¿no? creo que puede ser una alianza electoral, puede ser que estén agrupando eso, pero creo que vamos a seguir teniendo la dificultad de que no sabemos hacia dónde vamos. Y después, gobernando es esto, estos son los resultados. Entonces, ¿se puede ganar una elección? Claramente se puede ganar una elección. Y del otro lado, claramente demostraron que podían ganar una elección, la ganaron en 2015. La verdad que terminamos endeudados con el fondo, la situación social complicadísima y esto se va acrecentando. en su momento con Macri terminamos en el 2019 con un 53% de inflación. Hoy tenemos casi el doble. Está bien, la pandemia, la guerra, pero bueno, cuando me preguntan, no, pero la guerra tenés que tener en cuenta la pandemia, bueno, a ver, ¿cuántos países de Latinoamérica tienen 100% de inflación? Venezuela y Argentina. Estamos realmente complicados. Ahora, ¿de qué manera se resuelve? Creo que el proceso político hay un proceso político que tiene que terminar y para que nazca algo nuevo tiene que terminar lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Lo viejo es mucho de lo que está hoy. ¿Pero qué? ¿En quién? ¿Cristina? Dirigentes de determinada edad y no es tirar a un viejo por la ventana, pero que ya han mostrado de lo que son capaces. ¿Por qué van a ser mejores ahora? ¿Pero vos querés jubilar a Cristina? No, no quiero jubilar a Cristina, pero digo, ya se demostró lo que fue, Aníbal Fernández, ya demostró lo que es capaz de hacer. Tuvo cargos por todos lados. O sea, hay cosas que ya están, que por propia naturaleza se terminan. ¿Y Massa no entra ahí en esos...? Yo no quiero jubilar a nadie. Massa tiene 50 años. Sí, pero viene trabajando también en política de alto nivel desde hace muchos años. Bueno, está bien. O sea, eso lo determinará la gente, pero me parece que hay una generación política que ya demostró lo que era capaz de hacer. ¿Para bien o para mal? Muchos para bien. A ver, yo creo que hay hombres de la política que están en esa generación política que demostraron capacidad, demostraron gestión, demostraron que tienen un panorama claro. Hay otros que no. Pero, ¿cuánto van a demostrar? ¿Cuánto van a estar? Es lo mismo que en el sindicalismo. ¿Cuánto van a estar? Pará. ¿Hablas de quién? ¿De Hugo? No, no, hablo de en general. ¿Cuánto tiempo más querés para demostrar que estás en...? Cuando decís estas cosas, ¿empezás a tener conflictos en la familia? Me importa muy poco el conflicto que puedo llegar a tener. Tengo 37 años. Me imagino que si no se descubre la vacuna para estirar la cuestión biológica, digamos, hay tipos que no voy a ver más dentro de un par de años. Porque es un recambio natural que se tiene que ir dando. Es natural, pero natural es biológico. La verdad que tener diferencias no me asusta. Que me critiquen no me asusta. Pensar diferente no me asusta. Me pone contento que no coincido. No es que me pone contento, no coincido directamente con determinadas cosas. Por eso presenté el proyecto de democracia sindical, por eso lo practicamos en el sindicato, por eso incorporamos a la mujer como un actor de relevancia. No es que creamos la Secretaría de la Mujer que la mujer vaya allá. No. Planteamos la igualdad de posibilidades y hoy hay un 55% de mujeres en la comisión directiva del sindicato. Ahora, donde no hay esa democracia sindical es en Camioneros que es el gremio insignia de tu familia. ¿Cómo está la relación con tu papá? Con Hugo, perfecto. Con perfecta. Es mi padre, digamos, lo respeto como dirigente sindical y no... Y con Pablo lo está haciendo muy crítico últimamente. No, no es que soy crítico, es que pienso diferente. Y lo... Primero lo planteé a él personalmente y después afuera como corresponde. Las cosas primero se dicen en la cara y después se dicen para afuera para no quedar con una postura que yo no comparto. y como generalmente che, Moyano va para allá, todos los Moyano van para allá. No, yo no voy para allá. Simplemente eso. Digo, no es criticarlo. Él tiene la decisión de trazar alianzas con quien quiera, de ir con quien quiera hacia donde quiera ir. Ahora, eso no significa que todos vayamos hacia ahí. Yo eso lo quiero dejar claro. ¿Y tu papá está peleado con Pablo? No, peleado no. Bueno, pero distanciado en el pensamiento político y en la dirección que Pablo está tomando. La verdad que no he hablado mucho con ellos últimamente. ¿Dónde se ubica cada uno de los tres? Yo te puedo decir dónde me ubico yo. Yo no estoy Nicolás Cámpora, yo no soy parte del gobierno y tampoco soy parte del fracaso del gobierno. Porque la política se mide por los resultados, no se mide por otra cosa. Cualquier cosa se mide por los resultados. ¿Hay algo personal igual con Pablo y con Hugo en tu historia familiar que también pueda estar marcando algo de lo que te pasa hoy con ellos? No, no, para nada. Lo que hayan sido como familiares digamos es una cosa y lo que son como dirigentes sindicales o políticos es otra. Yo a Hugo lo valoro mucho políticamente, creo que ha sido la Argentina el dirigente más importante de la historia más allá de los momentos que le tocó vivir a otros dirigentes como Rucci como Gualdini hubo en cuanto a la cantidad de tiempo que tuvo el protagonismo que tuvo y por el peso que tiene la actividad en la logística y en la economía del país es sin duda el dirigente más importante de la historia. Ahora lo que haya sido como padre es otra cosa. ¿Y cómo fue como padre? No importa. Eso es parte de lo que queda para mí. Pero fue un padre ausente digamos tuviste ahí lo veías muy poquito. Pero es parte de lo que queda para mí. Pablo incluso ha sido crítico hasta personal con vos en algún momento como que te criticaba la estética te vestías de camisita hay alguna declaración así de él. Son problemas de él parece criticar a alguien como se viste parece que es un poco raro pero bueno. ¿No querés hablar de tu familia? No, no. Yo no lo he sentido criticar mi estética no lo he sentido pero bueno me da risa la verdad que. ¿No te acordás? ¿No te escribió algo? Cuando vos hiciste alguna declaración creo que estabas entre dos lealtades la de en su momento al gobierno y cuando tu papá se distanció de Cristina y vos eras diputado por el Frente para la victoria. Pero si me vestía de camisa era diputado ¿qué quiere? Que me ponga una musculosa para ir a la cámara. ¿Pero tenés relación de amistad de cercanía o no? ¿Es una relación política distante? Es relación política es relación política la verdad que o sea hicimos en algún momento lo mismo con bueno la diferencia es que tal vez yo lo hice de cero a esto digamos por supuesto con la ayuda de Hugo y después la diferencia es que también elegí estudiar y elegí formarme tal vez por la actividad que yo realizaba pero después lo que diga con la estética me parece que cuando uno critica la estética de alguien es un problema más del que critica que se viste de una manera o de la otra yo no me puedo vestir de la manera que quiero no me acuerdo igual que me haya criticado pero bueno Lo vamos a buscar pasé mucho ya prescribió no debe encontrar el outfit para vestirse ¿tenés rencores con tu papá igual? no si alguna vez los tuve ya están superados hace rato pero de chico sentiste su ausencia no pero me parece que es mejor quedárselo uno eso vos creo que lo habrás leído en algún lado sí pero ya está ya pasó las cosas ya pasaron ya pasaron no hay ningún tipo de rencor ni ningún tipo de demanda ni tampoco busco ningún tipo de contención emocional para eso tengo mi familia ¿y tu familia? no mi familia real digamos la que está conmigo que es mi mujer tu mujer y tu mamá y tu hermano Huguito ah tu mamá falleció y Huguito que es tu hermano más grande un año más grande que se crió conmigo esa es mi familia hablabas recién de los medios y como te trataban cuando eras oficialista que te trata mejor los medios en la política o en el espectáculo pero antes de que me respondas compartimos esto ¿por qué no salía corriendo cuando estaba con mi amiga Niki? porque le servía más Dios mío chicos es un papelón como hombre la dejó parada sola cuando le conviene aparece en la cámara y se saca 50 fotos y 50 tapas de revista es un papelón un mamarracho me acabo de acordar ay no digas todo eso que te va a llamar la prensa y son insoportables los Moyano ¿cómo te trató el espectáculo? ahora ya estás en otro nivel ¿no? pero en su momento estabas más expuesto pero pueden decir lo que quieran que vos le podés contestar cualquier cosa y pueden seguir diciendo lo que quieran es su trabajo decir cualquier cosa no sé ni quién hablaba recién Cintia Fernández estará enojada no sé qué le habrá pasado es de hace unos años igual hablé de que la dejé plantada a Eva no simplemente por ahí había en ese momento había un un exceso de exposición y yo no quería que haya eso había una cena en Materno Infantil sí en el hospital en Mar del Plata en tu ciudad que es donde nací yo y que mi vieja estrenó el ecógrafo ahí y por eso voy siempre es la única gala donde voy y fui con Eva justo estábamos en Mar del Plata no estaba estaba de novio y no quise hacer una entrevista los dos juntos me parece así fue hablaste vos y fuiste en Troeva no quería hablar digamos no quería pero bueno se ve que se lo tomaron mal igual es su trabajo tiene que hablar está perfecto ¿qué te critican más? ¿por sindicalista o por mediático? por todo no, mediático no soy sabés lo que hubiera sabés hubiera hecho una gira pero más grande si hubiera querido pero no no es lo mío no es lo mío simplemente tuve relaciones que bueno que me pusieron en un lugar que claramente me puso incómodo y bueno ya pasó hoy estoy casado con esa persona que supuestamente la dejaba plantada que no sé qué pero bueno esas son las cosas hay gente que le sirve eso le sirve el conflicto le sirve criticar y es su trabajo es como se ganan lo suyo está perfecto por ahí duele cuando te pegan a vos y dicen cualquier cosa pero bueno si salís a contestar alimentás eso y es todo y es todo peor porque vos tenés un minuto para contestar y después ellos tienen horas horas y horas para poder criticarte pero nada simplemente fue fueron momentos y relaciones digamos que me llevaron a esa exposición que no fue buena claramente por lo menos no fue buena para mí ¿te arrepentís de todo eso? no, obvio que no no me arrepiento bueno fue lo que salió en ese momento obviamente no se puede controlar eso pero bueno lo que sí después son las decisiones que tomé la tomé en beneficio de tal vez un perfil más bajo más político que es lo que realmente me gusta y me apasiona la política que no tiene que ver tampoco con los cargos claramente lo que quise dejar claro cuando renuncié a la banca es que los cargos no me importan es que los cargos no que no me importan a mí que los cargos no importan cuando no son en el marco de una discusión de un proyecto Facundo muchísimas gracias gracias a vos Mariana me tiraste la de Cintia Fernández te tiré la de Cintia Fernández te sorprendía